Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo haul de ropita ya de primavera-verano. Tiene una marca de moda que se llama Berluc. Y precisamente Berluc se fundó con la intención de promover un estilo de vida sostenible, chicas. Vais a ver que todas las prendas que os voy a mostrar están confeccionadas con materiales ecológicos. Y sin más, comenzamos. Como siempre os dejaré en descripción, enlace a la página web y a todas las prendas que os voy a enseñar. Y también tenéis código de descuento. En este caso es Perfecta15. Tenéis un 15% de descuento en toda la web. Lo primero que os quiero enseñar es esta camisa de lino. Chicas, esta es 100% lino y me pareció una prenda súper versátil cuando la vi en la página web. Me encantó. Aparte, estos tonos así en lilas ya tan primaverales, tan veranigos que además favorecen muchísimo. El patrón de la camisa, como estáis viendo, es una camisa ancha. Ya os digo, la veo una prenda muy versátil para sacarle mucho juego. La manguita también es muy ancha. Luego veréis cuando os pase, cuando me la pruebe yo. Y como detalle, os tengo que decir que lleva un bolsillo de plastón en la zona delantera y cierra con este tipo de botón. Cierra con botones toda la camisa. Y ya os digo, me pareció una prenda muy, muy versátil para sacarle mucho partido. Así que esta es la primera prenda que cogí de esta casa. Para combinar la camisa brino, elegí este pantalón de algodón orgánico. Este tipo de pantalón pareo me gusta muchísimo utilizarlos en verano. Me encantan. No os he dicho que tenía pensado deciroslo, que tenéis la bermudita también de lino para que podáis hacer el conjunto con la camisa también en los mismos tonos. Y también tenéis en tonos cremas, si no me equivoco. Bueno, os pongo aquí cómo es el patrón del pantalón. Lleva gomita en la cintura. La pernera, ya veis que es bastante anchita y lleva una abertura lateral. Pues como este tipo de pantalones pareos, la mayoría lleva el tipo de abertura lateral. Pues ya os digo, este tipo de pantalón yo le saco mucho partido. Lo podemos poner con sandalias. Si nos apetece ponerlo, por ejemplo, con unas cuñas, como me lo probé yo para grabaros el vídeo. Con unas deportivas, una camiseta. Yo lo puse en conjunto, ya os digo, con la de lino y me parece que queda una auténtica manada. Y ahora me voy a acercar para que veáis el tipo de tejido. Ahí estáis viendo, estáis viendo que es súper, súper agradable. Bueno, pues el pantalón pareo es la segunda prenda. El siguiente vestido que os voy a enseñar, cuando lo vi también me volvió loca. Me encantó. Me pareció que es buenísimo. Que es súper, súper estiloso. La composición, chicas, es 100% acetato. Y como estáis viendo en cámara, es súper, súper largo. Me encanta. Una auténtica pasada. Ahora me acercaré más a cámara para que veáis el tipo de tejido. Pero antes quiero que veáis el patrón. Como veis tiene cuello en pico, unos botoncitos que van para cerrar. Y en la cintura lleva una goma. Una goma, tanto en la parte de delante como por detrás. Y la manga, la manga me encanta ese tipo de mangas. Me parecen súper favorecedoras. La manga llega lo que es hasta el codo. Una largura fenomenal para, para ahora, para primavera. Y la verdad es bastante, bastante buena. Y ahora ya sí que le acerco para que veáis el tipo de tejido. Veis que es ahí tipo satinado, satinado. Y bastante intacto. Si me preguntáis, el tacto es muy, muy, muy agradable. Bueno, pues os lo pongo otra vez de lejos. Y ahora os paso el clip para que veáis cómo queda puesto. Este conjunto tipo pijamero, que cuando lo vi también me pareció súper, súper estiloso. Me está dando últimamente a mí por este tipo de conjuntos, chicas. Me pareció, ya os digo, súper estiloso. Y pensé, este lo puedo llevar para estar en casa súper cómoda o para salir a la calle. La parte de la americana, ahora os la pongo de cerca y de lejos para que veáis todo el patrón. Y sobre todo, el tipo de caída que tiene este conjunto, chicas. Este también es acetato. Y ya os digo, pensé, pues tanto para casa como para la calle. Es una prenda también, un conjunto bastante versátil. No tiene, no cierra, no tiene botones, no tiene ningún lacito. Con lo cual sí que nos tenemos que poner debajo pues una camiseta básica, un top, vaya, una camisa, lo que nosotras queramos. Y la manga, pues como estáis viendo ahí en pantalla, la manga es pues una manga normal y corriente. El patrón de la americana es un patrón recto, normal, clásico. Y la parte de delante, ahora me acerco para que lo veáis. La parte de delante pues sí que lleva ahí sus holapitas. Y los bolsillos que trae la americana. No los he abierto porque además os lo he dicho en varios vídeos. A mí este tipo de tejidos, este tipo de satinados, no me gusta, vamos, en general ninguno. No me gustan los bolsillos porque luego veo como que las prendas como que se descuadran un poquito. Y siempre, siempre los dejo, nunca los abro. Pero vamos, ni yo ni en casa tampoco abrimos, solemos abrir los bolsillos de las americanas, de las blazers en este caso. Bueno, ahí estáis viendo el tipo de tejido que es, ya os digo, tiene una caída impresionante. Y el detalle de la tela con las cadenitas que veis ahí en pantalla. Ahí, ahora lo estáis viendo. Que veis ahí en pantalla con detalle todas las cadenitas que tiene. Esto es lo que es la parte superior. Y también pensé, pues esta, por ejemplo, esta blazer, esta americana, si la puedo llevar con un vaquero, con un pantalón normal. También ya os digo que lo vi un conjunto muy versátil. Y el pantalón que realmente, en el pantalón tenía que haber cogido una talla M. No sé por qué cogí la L. Pero bueno, sí que es cierto que, que estáis viendo ahí que es un pantalón bastante ancho. Tiene, ya os digo, una caída espectacular. Me encanta, me encanta cómo queda el conjunto. Queda muy, muy bonito. Como detalle, os tengo que decir que el pantalón en sí trae su propio forro. Queda el forro pues hasta lo que es la zona del muslo, chicas. Pues viene fenomenal pues para que no se transparente la ropa interior. Muchas veces, aunque nos la pongamos en color visón, sí que es cierto que a veces, pues bueno, depende un poquito, sí que se transparenta. Bueno, pues que sepáis que el pantalón también trae el forro. El diseño, pues como veis, es un pantalón súper, súper ancho. Os lo voy a poner así para que lo veáis como siempre. Súper ancho. Y la verdad es que ya os digo, lo veréis ahora cuando os pase el vídeo. Me parece que con la caída que tiene queda un conjunto súper estiloso. ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí en esta bolsita los dos bikinis que os quiero enseñar. Recibí todo el pedido en esta bolsita. Me parece un detalle que también lo quería compartir con vosotras. El tipo de bolsa donde viene toda la ropa es así, tipo también de lino. Y ya os digo, me parece un detalle pues bastante bonito y os lo quería comunicar. Los dos bikinis que pedí, chicas, son para Marta. Sí que es cierto que tenemos a veces la misma talla, pero en otras cosas, pues lógicamente, no la tenemos. Así que los bikinis que elegí fueron para ella. Yo me los probé para haceros el vídeo y os iré dejando fotos por aquí. Voy a comenzar por el que quizás sea el que más me guste a mí. O más se asemeje al tipo de bikinis que yo solía llevar. Voy a empezar con la braguita para que veáis. A ver, el color es tremendo. Bueno, pues es un bikini de terciopelo, tanto la braguita como el sujetador que os enseño ahora a continuación. El color es súper, súper bonito y muy favorecido. El detalle, no, la forma, el patrón de la falda, de la braguita, ya veis que es bastante subidito. A mí normalmente los llevo más abajo. El patrón permite, no permite que lo dejes para abajo porque lógicamente hay que dejarlo bastante subido. Y cuando ya me lo probé, llega como por encima del hueso de la cadera. O sea, que estiliza una auténtica pasada. Bueno, pues el tipo de tejido, como veis, es terciopelo y este azul. Vamos, personalmente, os tengo que decir que este azul eléctrico me parece precioso. Ahí tenéis la parte de detrás. Pues claro, esto, pues, lógicamente es para Martita. Ya os digo, alguna vez quizás se lo coja, pero bueno. Bueno, esta es la parte de abajo del bikini de terciopelo. El sujetador, ahí estáis viendo, es lógicamente también de terciopelo como la braguita. Os voy a poner ahí para que os haga un poco de reflejo y veáis todo el tejido. Bueno, como veis, es de triangulito. Lleva relleno, este sí que lleva un poquito de relleno, pero el relleno sí que lo vamos a poder sacar por este agujero que lleva. Lo vamos a poder sacar, lo vamos a poder quitar si no nos gusta llevarlo con relleno. Cosa que me gustó bastante de este modelo es que, porque este ya os digo que aunque lo cogí para ella, este igual sí que se lo cojo alguna vez, sí que podemos mover. Ya sabéis que en algunos modelos, sobre todo los triángulos, quedan fijos. En este modelo sí que lo vamos a poder mover sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues lógicamente las tiritas para poder abrocharlo. El último bikini es este modelo. Este como estáis viendo ahí en pantalla, tiene estos tonos verdes que también son muy favorecedores. La braguita también, el patrón de la braguita como estáis viendo ahí en pantalla, es bastante subida, es bastante alta. Incluso cuando yo me lo probé, llega a cubrir bastante lo que es la zona del abdomen. Y el tipo de tejido, os lo pongo por aquí, por la parte de detrás. También os tengo que decir que es un tejido muy suavecito y muy agradable. Bueno, pues os lo pongo aquí por delante, que es bastante subido. Y la parte del culete, pues también es bastante, bastante subida, tipo brasileño. La parte superior del bikini es como si fuera un top. Ahí estáis viendo en pantalla, ahora os lo pongo más de cerquita. Es como si fuera un top. En este caso, la forma que tiene de triángulo, vamos aquí, que no están las etiquetas, la forma de que tiene de triángulo es fija. Porque ya os digo que el diseño hace como si fuera un top. A brocha, con las cintas que también quedan muy monas, muy estilosas, en la espalda y la parte lógicamente de arriba. También lleva relleno y este también lleva aquí la abertura para poder quitarle el relleno. Y como detalle, en el centro, en la unión de los dos triangulitos, en el centro del pecho, lleva esta... A ver, así es que quiero que la veáis bien. Lleva esta anilla de madera para unirlas, para unirlas. Bueno, pues esta es la parte de arriba de este modelo del bikini. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de Verlook. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis un 15% de descuento en toda la web con el código PERFECTA15. Si tenéis alguna duda, os leo en comentarios. Y lo que siempre os digo, muchísimas gracias por haberme visto. Un besazo muy fuerte para todas y nos vemos en el siguiente vídeo.